A partir de este fin de semana habrá radares móviles para aplicar fotomultas en diversas ciudades medias en forma itinerante. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien dijo que el primer punto en el que van a comenzar será en la carretera a Chapala, a la altura del poblado de Xtlahuacán de los Membrillos. El operativo se aplicará entre jueves y domingo por las tardes para tratar de inhibir que se conduzca a exceso de velocidad. Los radares tomarán una fotografía del auto infractor y la sanción se enviará por correo a domicilio. Una vez que se tenga consolidado el primer radar móvil con fotomultas, el operativo se trasladará a otras ciudades como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno, entre otras. Según Villaseñor, las fotomultas lograron una reducción de casi 40% en el número de decesos por accidentes viales registrados en periférico, donde el sistema de fotomultas se aplica desde mayo de 2011. En 2010 se registraron 53 decesos por accidentes viales en periférico, mientras que en el 2011 las muertes se redujeron a 33. En total, del 1 de mayo de 2011 al 15 de septiembre pasado, se han aplicado 666.552 fotoinfracciones. El costo de cada multa es de 10 salarios mínimos, equivalente a poco más de 600 pesos. Se otorga un beneficio de 50% de descuento a quienes pagan dentro de los primeros 10 días hábiles. Con información de Ignacio Pérez Vega, Milenio Noticias.